El pasado fin de semana la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de La Paz arrestó al ciudadano Fernando Espinosa, conductor del programa televisivo Los Principales por el Presunto Delito de Violencia Familiar o Doméstica. Debo informar que este fin de semana hemos tenido tres casos relevantes. Uno del señor Fernando Espinosa, que es un conductor de un programa... Bueno, este señor habría tenido un problema de violencia intrafamiliar, trasrediendo lo que es la Ley 348, a denuncia de su esposa, quien ha indicado que había sido agredida por su esposo, este señor, ha presentado la denuncia correspondiente, nosotros hemos procedido a arrestarlo al señor acá en Dependencia de la FLCV, la señora tenía un certificado médico forense con un impedimento de dos días, es de esa manera que hemos puesto conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público ha ordenado que cumpla a las ocho horas y posteriormente se haga presente en el Ministerio Público para continuar las investigaciones. Otro caso que se registró fue la aprehensión del humorista, conocido como Cacho Mendieta, porque presuntamente realizó toques impúdicos a la hija del portero del edificio en el que vive. Ante este hecho, el juez dispuso su detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Se ha suscitado una denuncia el día viernes, a las 23 horas acá en la FLCV, donde el padre de la víctima ha venido a presentar la denuncia indicando que su hija menor de 10 años habría sufrido un abuso sexual. Es de esa manera que inmediatamente hemos activado el mecanismo de inteligencia y de UPRI para poder ir y realizar el acompañamiento especialmente a la víctima y se pueda realizar el examen médico forense. Una vez que se ha realizado el médico forense, hemos ido a Defensoría del Menor para que, bueno, nos hagan la valoración psicológica. A las 5 de la mañana hemos llegado acá, posteriormente hemos activado los mecanismos de inteligencia y de UPRI y a horas 06 de la mañana y 30 aproximadamente hemos aprendido, hemos asestado al señor Cacho Mendieta en mediaciones del Parque Triangular. También se suscitó un tercer caso en el que un padrastro supuestamente habría violado a su hijastra de 15 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!